En ocasiones veo pato... ¡Ay, ya, no me echas! Seis patos, concretamente. Claro, no te jodan, como si no me van a pedir. El sexto pato. Pues ya está, me pareces chonjo, niño. ¿Me vais a torturar todas las noches con el hostias y el citroa, en verdad? ¡Sí! ¡Joder! ¡Hostia, hostia, 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 hostia!